Los trabajos de apuntalamiento de viviendas no avanza de manera rápida como se quisiera. Y es que el Instituto Nacional de Antropología e Historia autoriza estos trabajos por paquetes de solo cinco viviendas, proceso que no es rápido debido a que se revisan las condiciones de cada finca. Así lo explicó Norma Miramontes, directora municipal de Desarrollo Urbano. Mira, decirte que en el tema de los apuntalamientos y quitar los elementos no hemos avanzado mucho. Seguimos llevando a Lina los dictámenes puntuales de cada, o sea, tenemos que armar otro bronchecito de cinco fincas y llevarlo a Lina y tener su autorización para intervenirlas. Sin embargo, Protección Civil sigue trabajando en ellos. Miramontes recordó que este trabajo se hace en conjunto con la Dirección Municipal de Protección Civil y la Dirección Municipal de Obras Públicas, quienes además colocan lonas al interior de las fincas para señalarlas como un riesgo para la población y evitar que al momento de que se derrumben haya personas cerca de estas fincas. Con imágenes de José Quiroga, reportó para NotiGram TV, Arim García.